¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia? Pues simplemente seguir defendiéndonos, seguir con la frente en alto, pedir justicia, esperando que realmente los jueces tengan el valor de respetar la constitución, las leyes por las cuales estudiaron y se otorgaron de un título. Lo único que pedimos es que ellos hagan justicia, no se les está pidiendo nada ilegal. Nosotros seguiremos con la frente en alta, seguiremos peleando porque no tenemos de otra. Es la única vía que hemos buscado, la familia solo ha buscado la vía legal y así seguiremos, por la vía legal, peleando por los derechos que nos merecemos como ciudadanos hondureños que son. No es que lo sienta, yo creo que lo están viendo, el pueblo hondureño está viendo lo que está ocurriendo. No solo es señalar, no solo es que yo diga que hay una persecución, existe. Ok, yo digo son 29 años desde que se llevaron a mi padre. ¿Dónde está la sentencia de la violación de los derechos constitucionales que él tiene? ¿Dónde está esa sentencia? Entonces ahí se mira, solo se explica la ley para beneficio de quiénes, no sé, porque nosotros no nos están respetando nuestros derechos. ¿Se les han cerrado las puertas a nivel comercial para ustedes emprender en inclusión de empresas? Claro que sí, nosotros no tenemos cuentas bancarias, no nos permiten préstamos, no nos permiten hasta seguros médicos, se nos han cancelado, no tenemos nada. O sea, no nos permiten, o sea, nos han anulado totalmente, entonces no entiendo cómo quieren que vivamos, pues, a la misericordia de los amigos que tenemos, que realmente no les importa quién seamos porque nos valoran como las personas que somos o, no sé, pues, o sea, no tenemos nada. ¿Por qué hasta ahora, Isabel? No sé, realmente no sé, hay que preguntarle a la fiscalía, al gobierno, no sé realmente por qué hasta ahora.